En la edición de CN de Subnoticias del martes 7 de abril de 2015, se dio a conocer una información con respecto al supuesto cambio de dueños del supermercado en Pérez Celedón. Con respecto a este tema, Yamile Daraya Barrantes, quien tiene el 70% del capital social de la Sociedad Centro Comercial Luis Fernando S.A., dueña del supermercado Luffers y al base del sucesorio Luis Fernando Zúñiga, aclara lo siguiente. Desmiento categóricamente las declaraciones del licenciado Giovanni Sibaja a este medio de comunicación, en cuanto le miente tanto a este medio como a la opinión pública, ya que él no figura ni es parte del proceso sucesorio que se tramita ante el juzgado de mayor cuantía de esta localidad, por lo que desconoce la situación legal que se tramita y a su vez muy alejado de la realidad, ya que sí está en proceso de sucesión que aún no ha terminado, no como él lo indica. Además, que al estar las acciones en dicha sociedad inventariadas dentro del haber sucesorio, el proceso continúa. Alan Zúñiga Miranda es el presidente de la Sociedad Anónima actualmente y no es el único dueño como lo hace saber este medio noticioso. Además, cabe mencionar que los herederos son varios y no es una pequeña parte lo que le corresponde al sucesorio, sino el 70% del capital social que corresponde a la mayor parte, y que sobre el mismo pesan medidas otorgadas por el juez de mayor cuantía en resolución del 27 de marzo de este año. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur deja claro que el juzgador no tiene la potestad de imponer restricciones a los representantes como a los demás accionistas de la empresa, hasta tanto no se disponga algo contrario en cuanto a la administración del centro comercial. Por lo que se denotara, soy la representante legal del 70% del capital social, secretaria de la sociedad y heredera en el proceso sucesorio.